Clara Chiamarty se ha convertido en una de las mujeres más buscadas desde el año pasado, debido a que es la nueva novia de Yare Piqué y porque algunos rumores se apuntan que fue la culpable de separar al ex futbolista de la colombiana cuando la cantante aún mantenía un profundo amor por el padre de sus hijos y es que ahora medios internacionales han revelado que la barranquillera le hizo un par de llamadas al dueño de Cosmos para suplicar que volvieran pese a que este ya mantenía una relación con la española. La separación de Shakira y Yare Piqué sigue siendo tendencia a pesar de que ya pasó un año de que lo hicieran oficial, pues muchas fuentes han afirmado que su ruptura se debió a varias infidelidades por parte del ex jugador del Barcelona, entre ellas con su actual pareja Clara Chiamarty. Sin embargo, ambos famosos no han hablado al respecto y eso ha creado que un sinfín de información se difunda con diferentes teorías, donde la mayoría ha dejado muy mal parado al dueño de Cosmos. Aunque ninguno de los dos han mencionado sus respectivos nombres en entrevistas recientes, Shakira ha lanzado una serie de ataques en sus canciones donde no solo habla de la infidelidad cometida por parte de Yare Piqué con Clara Chiamarty, sino que también reveló que el ex futbolista le suplicó que volvieran cuando ya mantenía una relación con la española, pero todo parece indicar que las cosas no fueron así. De acuerdo con medios internacionales, la relación entre Yare Piqué y Shakira ya estaba fracturada cuando conoció a Clara Chiamarty y comenzó a tener algunas citas con ella, pero fue la colombiana quien le rogó al dueño de Cosmos darse una segunda oportunidad por el bien de su familia, donde se revela que le hizo cuatro llamadas para suplicar al empresario que volvieran, pese a que sabía que el ex futbolista ya mantenía una relación con la joven de 23 años. Cabe mencionar que aunque Yare Piqué decidió darle una segunda oportunidad a su relación con Shakira, esta ya estaba muy fracturada y ya no se podía hacer nada, pues el dueño de Cosmos no accedió a ir a terapia de pareja y prefirió separarse de la colombiana para vivir su romance con su actual novia.